Es muy gratificante verlos a todos aquí. Hay muchas emociones de por medio. Quiero agradecerles sobre todo a todo el equipo de salud, a todos a las enfermeras, a mi compañera, a todos los médicos, sobre todo a la gente de limpieza. Esta pandemia fue una bisagra en nuestra vida como profesionales. No solamente pusimos en riesgo nuestra vida, sino la de toda nuestra familia. Y la verdad que ver esto hoy aquí, cuando nos da un respiro esta terrible enfermedad, con una situación epidemiológica favorable, aunque no todo está terminado, con vacunación todos los días. Les quiero pedir que sigan con el mismo empeño, con la misma fuerza. Agradecerle a todas las instituciones de Gobernador Crespo que nos apoyan, nos dan golpecitos en la espalda todos los días, agradeciéndonos nuestro trabajo. A la comuna local, al senador, lo veo, y particularmente a la gente del Ministerio de Salud que está hoy aquí presente, que también nos ha ayudado, sobre todo en la parte más importante que es la económica, y con todo el apoyo que eso significa. Bueno, con el compromiso de seguir trabajando diariamente, con el compromiso de fortalecer la salud pública de nuestro pueblo y de todo el área de influencia, y de mejorar todos los días un poco. Con ese compromiso quiero mostrarles hoy este gran logro que soñamos con Erika, con Rosita y con Javier desde hace un tiempo, anteriormente con Jota, y que hoy está logrado de una manera maravillosa con el aporte, insisto, de todas las instituciones, de muchos integrantes de nuestro pueblo y de los diferentes niveles de la comuna local, del senador y de la provincia, del Ministerio de Salud y del Gobernador. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¡Gracias!